Los empleados de la autoridad de los puertos en Aguadilla detuvieron hoy labores para manifestarse, entendiendo que el no haber recibido el pasado año un aumento de sueldo negociado en el convenio colectivo en el año 2012, ya es parte de lo que ellos han aportado para resolver la crisis fiscal del país. ¿Es momento de soltar beneficios en momento de crisis fiscal? Ya nosotros, vuelve usted a recargo, ya nosotros hemos soltado beneficios, ya nosotros hemos cooperado con la situación fiscal. Nosotros no venimos detrás de mejores escalas salariales, nosotros venimos detrás de mejores situaciones laborales, que es diferente. La propuesta de estos empleados es que la autoridad de los puertos reduzca los contratos de asesoría que alegadamente sobrepasan los 16 millones de dólares. ¿Por qué ellos, que son los que están malversando fondos, nos quieren achacar a nosotros ahora la crisis en la cual ellos nos han llevado y nos han sumido a nosotros a la misma? Los aires de huelga cada vez están más latentes, de hecho los unionados de puertos aseguran están listos para iniciar una huelga indefinida. Estamos preparados para un paro indefinido, estamos preparados y sentimos el deseo de hacerlo, lo que pasa que pues estamos siguiendo unos canales y hasta no agotar esos canales, pues entonces no procedemos al tercer paso. Pero el país, ¿está preparado para huelga no solamente en la autoridad de puertos, sino en las demás corporaciones y agencias de empleados públicos? El país, fíjate, yo creo que con 54 impuestos que nos han puesto en esta administración de apenas 18 meses, yo creo que el país está más que preparado para ello.